Se llama Vigil del Patrimonio Cultural, es un grupo de voluntarios y ahorita este es nuestro primer ejercicio. La intención del primer ejercicio es activar la memoria colectiva de la ciudad. Nuestro tema pues es el Atliscaio y lo que pedimos fue una semana más o menos de recaudación de objetos de parte de la ciudadanía. Un objeto, que se contieran un objeto con el cual se se quiera identificado sobre el huey Atliscaio. La intención es esa, activar la memoria y que nos dieran una pequeña semblanza, ¿no? Que es lo que significa la probabilidad, que se sienten algo, una emoción, algún sentimiento, qué cambiarían, qué propondrían. Entonces ahorita estamos haciendo este ejercicio nada más el día de hoy, domingo 26. Y obviamente que todas las semblanzas pues son de gran valor para nosotros. ¿Se va a hacer una presentación ya tras la recolección de todos los objetos o imágenes que logren, que les preste la ciudadanía? ¿Se va a hacer algún tipo de exposición posterior? Todavía lo estamos planeando, necesitamos saber cuáles son los alcances, si a la gente le gusta compartir o no. Afortunadamente hemos visto bastante respuesta tanto de los alumnos de la ciudad como de visitantes. Y es una emoción muy grata porque estamos viendo que la gente sí se interesa por conservar su patrimonio. Obviamente queremos darles seguimiento a esta actividad. ¿Estos objetos son en préstamo? Son en préstamo, nada más. ¿Les ha llegado algún objeto así que digamos ya tiene muchos años o que tiene una anécdota en especial? Sí, fíjate que hay un objeto que, un par de objetos que a mí me mueven bastante sentimientos, si quieres ahorita te lo muestro. Son un par de coronas y unas sonajas de un artesano que se dedica a la hoja, a la hernia. Y tuvo a bien regalarnos un par de sonajas. Es un objeto muy bonito porque emana sonidos y es parte también de la memoria, ¿no? Los sonidos. Y quieras o no, el movimiento de las matracas te recuerda, ¿no? Las danzas o te recuerda a alguien, a alguna persona, ¿no? Esos son parte de los objetos que más me han movido. Y otro también fue una aportación de Cayuki. Es el cartel que está al fondo, que dice el discayo. Ajá. El de color rosa. Ajá. Es un cartel a una tinta. La técnica que se utilizó fue serigrafía. Y nos estaba comentando Cayuki que él hizo en papel picado todo lo que es la imagen del Cerro de San Miguel, Los Voladores y el Exconvento de San Francisco. Hoy en la mañana fuimos a recoger su aportación. Y pues estamos viendo que el patrimonio también está en la memoria de los atriquientes. Ah, sí. Me decías, ¿cuáles de estas es la corona y las sonajas? Son las que están en la esquina, la corona de los moros y la que está enfrente y las sonajas. ¿Cuántos objetos llevan hasta el momento? Pues llevamos más de 50 objetos entre libros, vestuario, lo que son canastos, también fotografías, pósters y algunas piezas como artesanías, sombreros, platos, boletos, invitaciones. Es muy variada todos los objetos que nos han compartido y todos tienen bastante historia. ¿A ustedes como aspirantes, anfitriones, turísticos, esta experiencia, qué les deja? Bueno, en lo personal a mí me deja mucha retroalimentación. Aprecio mucho la voluntad de los atriquientes por compartir parte de sus memorias. Es un pedacito de sus vidas, ¿no? Y la memoria es algo intangible y me voy con un sentimiento de más arraigo a mi comunidad. ¿Cuál es de aquí de la ciudad? Soy de acá de aquí de la ciudad. Vivo en una junta auxiliar que se llama MTP. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Silvia Juárez. Silvia Juárez. ¿Algo más que quieras saber? Pues que la ciudadanía se interese por las actividades, que estén muy pendientes de las actividades que estamos haciendo nosotros como voluntariado en este diplomado de Vigías del Patrimonio Cultural. Que se interesen por sus raíces, que conozcan los orígenes y que se apropien de ellos. Muchas gracias.